Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Casay. Creo que soy bastante ya conocido, aunque no he nacido aquí, pero creo que me siento muy de aquí. Vuelvo a participar en el proyecto socialista porque me sigue preocupando la educación. Participé en su momento en las APAS, ahora en parte de Mequinenza como de Fraga. Vuelvo a participar también porque me sigue preocupando la sanidad. Actualmente sigo estando en el Consejo de Salud de la población y vuelvo a participar porque me siguen preocupando las cuestiones sociales. Participé en Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza en la cuestión del trasvase del Ebro y también hice con mi nieto la última etapa de los mineros en la noche de Madrid, además de acudir en otras veces con ellos a otras manifestaciones. También desde el sindicato, que es quizá donde más se me conoce, he participado y participo aún en la defensa y mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Por todo ello, sigo formando parte de este proyecto y formo parte de esta candidatura porque aún quedan cosas por hacer y por defender. Hemos perdido muchas cosas y habrá que volverlas a recuperar. Porque aún me ocupa y preocupa lo que ocurre a mi alrededor, porque la política organiza la vida de los ciudadanos y prefiero ser parte de los que la organizan y no dejar a otros con otras ideas un poco extrañas que la organizen, porque soy de izquierdas y por bastantes cosas más. Por todo ello, me siento orgulloso de participar en este equipo y seguir ayudando en toda la medida de lo posible. Muchas gracias.